El 11 de mayo partió de la Rada del Callao, la más imponente nave construida en los asilleros del CIMA, orgullo de la ingeniería naval peruana. El BAP Unión, buque de instrucción de la Marina de Guerra del Perú, que durante seis meses recorrerá los mares y puertos más importantes del mundo. En CIMA, estamos orgullosos de haber acompañado con nuestro equipo la partida de esta histórica travesía y de llevar a bordo lo mejor de nuestra gastronomía. Cuatro semanas después, amanece en la bahía de Boston. Está por empezar el desfile de las más elegantes y funcionales naves de diversas partes del mundo, entre las que se encuentran buques escuela. Más de 50 vereros de 14 países participan este año en el Sail Boston 2017. El buque peruano es el más grande de América Latina y el segundo más imponente del mundo después del cedo de Rusia. Fabricado con 38 bloques de acero naval, cuatro mástiles y 3.400 metros cuadrados de velas, está equipado con la más avanzada tecnología satelital. Con el tradicional saludo de sus guardiamarinas, subidos en los mástiles de la nave en correcta formación, el buque Unión ingresa a la bahía de Boston con una tripulación de 248 personas, entre oficiales, cadetes y personal del servicio militar. Aquí en Boston, recibiendo este inolvidable sábado 17 de junio, a las 2 de la tarde y 4 minutos, el velero Unión, quien lo vimos salir del Puerto del Callao hace algunas semanas y que lleva a bordo una representación magnífica de San Ignacio Loyola para vender y exportar nuestra educación por el mundo. Donde está el Perú, ahí está San Ignacio. Los habitantes de Boston reconocen y saludan la presencia de la nave de bandera peruana. Ya el barco acoderado, comienza la visita, comienza la promoción, ¡que viva el Perú! El embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, y autoridades locales e invitados especiales, entre los que estaban directivos de la Universidad San Ignacio de Loyola, dan la bienvenida oficial. Durante la noche, en la recepción ofrecida a bordo, el bufé fue preparado por los chefs de UCIL, con el apoyo de reconocidos cocineros locales. Presentan platos, entradas y cocteles, hechos con ingredientes peruanos, en una recepción inolvidable. Nos vemos todos con la Universidad San Ignacio de Loyola. Ellos han colaborado con nosotros en la preparación de platos típicos peruanos. Hemos traído ingredientes del Perú, hemos traído chefs que han preparado platos peruanos, los cuales han sido disgustados por todos los visitantes, y han quedado sorprendidos de nuestra cocina, nuestra gastronomía, y de la capacidad de los peruanos. Los chefs de la San Ignacio de Loyola, súper profesionales, una metodología, súper bien explicadas, súper profesionales. Muy contentos de haber trabajado con gente profesional, hacen nuestro trabajo mucho más fácil. Desde el domingo 18 al jueves 22 de junio, el buque extendió su puente para que miles de visitantes recorran la nave por dentro, y conozcan de cerca esta obra de la ingeniería peruana, visitando de manera especial el Salón Perú, para conocer una muestra de la cultura peruana. En el Salón Principal de la Nave, nuestro presidente fundador Raúl Díez Canseco, acompañado de nuestra Presidenta Ejecutiva Luciana de la Fuente, recibió de manos del Capitán un cuadro con una foto del PAP Unión, y dos medallas oficiales, que se entregan a personalidades destacadas. Una vez marino, siempre marino, y eso es lo que debemos buscar, que todos estemos identificados con el Perú, que promovamos nuestro país, que queramos nuestro país, y que sigamos adelante, que está cruzada. En USIL, estamos orgullosos de ser parte de esta histórica travesía. PAP Unión, de la Marina de Guerra del Perú, embajador itinerante de nuestro país en el mundo. USIL, emprendedores sin fronteras. USIL, emprendedores sin fronteras.